Muy buenos días, queridos amigos, de nuevo mil gracias a todos los miembros y suscriptores de los que compartís este canal. Entrando en libertad y saliendo a libertad de nuevo, nos vamos a la fuerza vital. Hoy estamos en el yo soy y hoy estamos con Patan Yaddy y con Jacobo Greenberg. Ayer cerraba el capítulo trayendo la luz a Patan Yaddy y mirándolo como lo miraba Jacobo de una manera como inaccesible en la que habla ya de su padre, del padre, no de Patan Yaddy, pero de Jacobo representado como no sabemos qué nombre todavía. La primera secuencia fue la del yo creo, la segunda es la del yo soy. Mi madre estaba convencida de que su esposo era un santo. Y que había cumplido la perfección su papel de padre y marido. Yo nunca lo había oído discutir o pelear. En las comidas todos bendecíamos el alimento, mientras él hacía una plegaria y mi madre solicita nos servía. A mí no me interesaba la meditación. La sentía como una rival de la compañía paterna, pero jamás lo expresé abiertamente. En cambio, los rituales me fascinaban. Todas las mañanas acompañaba a mi padre al templo y allí orábamos ante una imagen de Shiva. Él me decía que Shiva enseñaba a transformar un negativo en positivo, colocándose más allá de la dualidad. De regreso a casa, siempre pasábamos a saludar al elefante sagrado. Su cuidador le había pintado la piel con dibujos intricados y en su gran cabeza había trazado tres líneas blancas paralelas y un gran círculo rojo en su entrecejo. Yo le acariciaba su trompa y él la colocaba sobre mi cabeza acomodándome la bendición madutina. Después desayunábamos con toda la familia y al terminar acompañaba a mi padre a su trabajo. Vendía telas en el mercado y yo lo ayudaba con su negocio. Mis hermanos eran pequeños y se dedicaban a recibir instrucción en una de las salas del templo. Yo ya había terminado mis estudios y estaba penetrando al segundo ciclo de la vida. Quizás por eso no podía apartar de mi mente la visión de esa muchacha del mercado. Mi madre me cuestionó dos días después. Era muy intuitiva y seguramente le extrañaba mi semblante preocupado y mis ojos rojizos indicativos de insomnio. Se me acercó después de la comida y me llevó a su lado. ¿Qué es lo que te sucede? Me preguntó preocupada. Le conté todo y le di señas de la fisonomía y vestimenta de la muchacha. Le confesé la opinión del astrólogo y después de escucharme me dijo que me tranquilizara. La boda, aquí ya toman las cosas a una velocidad inaudita, la boda se realizó tres semanas más tardes. Ambas familias éramos de casta brahmanica y no había habido ningún problema para llegar a un acuerdo. En las bodas de la India yo he estado en una. Es increíble porque se hacen estudios astrológicos del momento de la boda de si las dos personas mantienen y llevan energías que son benéficas para las dos. La cosa más seria de lo que parece. En el otro libro de Jacobo, de los cristales, también el emperador de los planetas, antes de casarse, hacía lo mismo. Aquí podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar que esto es un error, que esto es una fumada, lo que os dé la gana. Bueno, el caso es que se hace. Los manuales no siempre salen bien. Con eso digo bastante. Pero entramos en libertad y salimos en libertad. Durante 20 años mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos seis hijas y dos hijos. En un viaje a la bahía de Bengala visité a mi hermano Amán, quien era pescador del pueblo Asama. Él me convenció de irme a vivir con mi familia a su pueblo. En las mañanas salíamos a pescar mientras los niños jugaban en la playa. Nadaban y asistían a instruirse. Soraya era una buena ama de casa y la pequeña choza que nos servía de hogar siempre la mantenía limpia y arreglada. Este lenguaje que acabo de utilizar, que es el lenguaje del texto de Jacobo, hoy en día nos puede meter en problemas. Pero bueno, aquí no se trata de es hacer lo que ya está hecho. Lo podemos interpretar perfectamente. No como hay gente que lo quiere borrar. Una tarde, al regresar del mar, Amán y yo nos sorprendimos al notar una humareda que salía del pueblo. El mar estaba picado y nos tardamos más de una hora en desembarcar. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho porque el humo parecía surgir de nuestras casas, las que a la distancia se veían envueltos en llamas. Desesperados y luchando contra las olas, pudimos por fin llegar a la playa. El ambiente era tenebroso y un penetrante olor a carne quemada se percibía en la atmósfera. Los cocoteros que bordeaban la playa con sus hojas chamuscadas y las grandes palmeras del pueblo habían sido testigos de la tragedia. Buscamos a nuestras familias y lo único que encontramos fueron los restos irreconocibles de decenas de cadáveres carbonizados y colocados unos sobre los otros. Durante nueve días no pude dormir y mis ojos desorbitados parecían lanzar chispas en todas las direcciones. Existía en un estado de estupor completo, sin entender lo que había acontecido y con un deseo de enterrarme en la arena o abandonarme al mar sin luchar. No podía comer y solo de vez en cuando cortaba un coco y saciaba mi sed con su jugo dulce y espeso. Una noche sin avisarle a mi hermano comencé a andar sin saber a dónde me llevaba mis pasos. Caminé durante una semana sin detenerme hasta que el paisaje se comenzó a transformar y el clima cálido y selvático se convirtió en húmedo y frío. Penetré en un bosque tupido arrastrándome los pies. Los árboles y el musgo cada vez se hacían más y más densos hasta que en el corazón de aquel paraje el follaje cerrado apenas y dejaba pasar los rayos del sol. Sin fuerzas y con un total desconocimiento del lugar en el cual me encontraba me desmayé. Un piso esponjoso y alfombrado de hojas fue mi lecho. Desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme alcancé a divisar frente a mí a un hombre delgado de barba enorme y cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo volví a caer en la inconsciencia. La misma experiencia se repitió en varias ocasiones en intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Después supe que me tardé trece días en recuperarme y que esa figura humana desdibujada que me había salvado era mi padre, Patanjali. 10 años antes se había despedido de mí, mis hermanos y mi padre y mi madre y aislado en ese mismo bosque al que me habían guiado mis pasos y un poder misterioso. Patanjali se había dedicado a meditar en silencio y durante esos 10 años no había tenido contacto con ningún otro ser humano ni pronunciado una sola palabra. Permanecí con mi padre hasta que murió. Me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas en forma de aforismos. Viví 20 años más y nunca abandoné el bosque. Me alimentaba de raíces y frutos silvestres. Recogí agua de la lluvia, la que me servía para saciar mi sed y asearme. Añoraba a Soraya y a mis hijos y las prácticas que aprendí de mi padre Patanjali calnaban mi espíritu y satisfacían mi mente, pero nunca completamente. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude percibir un estado de amor que me calmó, pero solo por un instante. Patanjali me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio, en la inhibición de toda actividad mental. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había inscrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Los últimos cinco años de mi primera vida en este planeta los viví en un estado de silencio. Solamente existía yo, el cielo y la tierra. Durante ese tiempo no pronuncié palabra alguna y en mi mente no apareció ningún pensamiento. Solamente en el instante de morir de mis labios surgieron dos palabras. Como ya podéis haber apreciado, el libro es una secuencia de las once vidas de Jacobo, que no es Jacobo aquí. Y esta se corresponde con la primera, después de salir de ese planeta Andrómeda. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Este capítulo tiene que ver con la India. El próximo que tiene que ver con otra de sus vidas tiene que ver con Egipto. Y el titular es Yo tengo. Cuidaros mucho, soltemos mochila, alegría, desvergonzados, un poquito de desobediencia al sistema, viene bien, entendiendo los polos, que no nos chupen ni nos tiren, sonreír y reíros de vosotros mismos, de todo lo que hacemos. Os quiero mucho esta mañana. Gracias.